Olor de Venecia y Pubis Enetra el vaho, nuestra habitación Viste al girasol gigante Que asoma por la ventana Mientras los cristales siembran Rumores de la madrugada Que la bahía ofrece vivos Que la bahía ofrece Como el mar a las gaviotas Como el mar a las gaviotas Tu gavioterrante, sirena erótica Te ofreciste a mí, a mi pasión marina A mi pasión marina A mi pasión marina Y así como Como te entregaste Toda la noche Poseída de lujurias Poseída de lujurias Lo mismo que yo te ofrecí Yo te ofrecí Enloquecido de magia Enloquecido de magia Aquí en la parte sinuosa Hay sinuosa Como sirena barada En el corazón de todas Y cada una de las playas Parada y llena de fiebres Y llena de fiebres De deseos plujuriosos De deseos plujuriosos En sed de amor apasionada Apasionada En sed de amor apasionada En sed de amor apasionada Apasionada Ahora duerme silenciosa Duerme silenciosa Ya ha pasado la tormenta Ya ha pasado la tormenta El vendeba De este coito De este coito De este coito Desde que destapó Tus secretos Tus secretos Encendió todo misterio Todo misterio Estrancó tu intimidad Tu intimidad Encendida sobre mi cama Asiento Como una luna de arena Una ronada de arena con agujetas o las blancas, o las blancitas, mientras tus manos imploran y virilidad, para empezar otra saga. Para empezar otra saga, sirena erótica, sirena voluptuosa, para empezar otra saga. Sirena erótica, sirena voluptuosa.